Desde la capilla de la Virgen de la Vocación y del Beato Fundador Nuestro Don Manuel, quiero hacer una súplica para unirme, unirnos desde este templo de reparación a la novena de preparación a la fiesta de Nuestro Beato Fundador. Te pedimos, Señor, para que la fraternidad sacerdotal que Nuestro Don Manuel nos dejó sea cada día más y mejor vivida y sea semilla de nuevas vocaciones para la Iglesia y para nuestra hermandad. ¡Gracias!